La siguiente canción es un villancico, se denomina Campanillero de Frailes. Como se aproxima la Navidad, queremos felicitarlo con este villancico de la comarca de Sierra Mágina, que se caracteriza por su autenticidad, sencillez y belleza, que prenden en los oyentes con gran facilidad y entusiasmo. Este villancico cantado en Frailes, primorosamente por el grupo Alborada, nos transmite la autenticidad con la que la canta la gente del pueblo llano. Hacen lo solo Pilar Molina, Baki Mármol y Marisa López. Es María la caña de trigo, San José la espina y el niño la flor. Es María la caña de trigo, San José la espina y el niño la flor. Y el niño la flor, y el Espíritu Santo es el grano, y aquí está metido por obra de Dios. Vamos a bailar y cantemos con mucha bendita al rey de los cielos que van a fechar. En el cielo todos los domingos hay un teléfono que se puede ver. En el cielo todos los domingos hay un teléfono que se puede ver. Que se puede ver que se casa la Virgen María con el patriarca, Señor San José. Vamos a bailar y cantemos con mucha alegría al rey de los cielos que van a fechar. Alegría y más alegría que están clareando los rayos de sol. Alegría y más alegría que están clareando los rayos de sol. Los rayos de sol porque dicen que han nacido en el rey de los hijos de María la madre de Dios. Vamos a bailar y cantemos con mucha alegría al rey de los cielos que van a fechar. ¡Gracias!